Nos piden calcular el número de moléculas de agua presentes en 150 gramos de agua pura. Vamos a resolverlo por factor de conversión químico y por la técnica algebraica. Entonces comencemos. Lo primero que necesitaremos es la constante que me convierte de gramos a moles. Y esa constante es la masa molar, que debemos calcular por separado. Para ello simplemente sumamos el peso atómico del hidrógeno 1.01, lo multiplicamos por 2 y le sumamos el del oxígeno. Eso nos da 18.02 y eso se multiplica por la constante de masa molar, un gramo sobre mol, para obtener las unidades correspondientes. También como es una conversión que involucra el número de moléculas, vamos a necesitar la constante de Avogadro. 6.022 por 10 elevado a la 23, 1 sobre mol, o mol a la menos 1. Con esas constantes ya podemos realizar el procedimiento, ya sea por la técnica algebraica o por la técnica de factores de conversión. Recuerde que un factor de conversión químico consta de tres elementos. El valor o cifra, la unidad y la identidad. En este caso, 150 es el valor, gramos es la unidad y la identidad es agua pura que la vamos a definir como su fórmula molecular H2O. Y vamos a comenzar a construir el factor de conversión. Tendríamos primero el paso de gramos a moles de agua. Con moles, ya podríamos hacer el paso de moles a entidades de agua. Las entidades en este caso son moléculas. Y ya estarían moléculas. Ahora lo que necesitamos es rellenar los valores correspondientes a estos ratios teóricos. Para el primero, moles y gramos, utilizamos la masa molar. Mol va a llevar la unidad teórica, mientras que gramos asocia el valor que calculamos de la masa molar, 18.02. Para el segundo ratio, utilizamos la constante de abogadro. Mol va a volver a llevar la unidad teórica y el número de moléculas va a estar representado por el valor en la constante de abogadro. En este punto, ya podemos cancelar unidades. Gramos de agua, moles de agua. El resultado queda expresado en moléculas de agua. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Que se ingresa de la siguiente manera. 150 por 6.022 por 10 elevado a la 23. Móval a la derecha, dividido entre 18.02. Ignoro los unos y el resultado es, a tres cifras significativas, 5.01 por 10 elevado a la 24. Por lo tanto, existen 5.01 por 10 elevado a la 24 moléculas de agua en 150 gramos. Esto correspondería al factor de conversión químico. Ahora, miremos cómo se resuelve por teoremas, por álgebra. En videos anteriores ya hemos visto el teorema para este escenario que consignamos en el formulario de la parte teórica. El cual corresponde a el teorema de la tercera ley de abogadro en términos de la masa. Lo único que debemos hacer es seguir el teorema. La sustancia clave J es agua pura. Así que comenzamos a reemplazar. La constante de abogadro en este caso se sustituye directamente como se enuncia en la parte teórica. 6.022 por 10 elevado a la 23, 1 sobre mol. Multiplicado por la masa dada del enunciado, 150 gramos. Sobre la masa molar que calculamos, 18.02 gramos sobre mol. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Mol que divide, mol que divide a una división. Gramo que multiplique, gramo que divide se cancela. No hay unidades. ¿Por qué se debe esto? Según el sistema internacional de unidades, el parámetro número de entidades es adimensional. No importa si son iones, átomos, moléculas, bicicletas, hojas de páginas. No importa. Número de entidades no tiene unidades. Por lo tanto tiene sentido dimensional que se cancela en todas las unidades. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Pero es igual a como se hizo por factores de conversión. 150 por la constante de Avogadro dividido la masa molar. Así que el resultado es el mismo. 5.01 por 10 a la 24. En este caso la interpretación se basa en la variable dependiente despejada. Número de moléculas de agua. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlace al archivo PDF donde tenemos consignado toda la parte teórica de estos conceptos. Así como enlaces a más ejercicios. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!